Inicia el año estrenando este SEAT Aarona Experience 2023. Descubre el gran nivel de equipamiento y seguridad que trae este vehículo totalmente europeo para México. 6 bolsas de aire, mandos al volante, un infotainment de 8.25 pulgadas o 9.2 pulgadas opcional, climatronic bisona, cargador por inducción, llave de presencia, botón de encendido, iluminación ambiental, iluminación delantera full LED, además de faros de niebla entre rim 17 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas, cuadro de instrumentos digital con 4 diferentes vistas. Estrénalo con SEAT Total con un pago inicial de $150,000 pesos y 24 mensualidades de $8,200. Ven y agenda tu prueba de manejo. Te esperamos.